Para esta lluvia fría yo quiero procurarte Vamos, vas a mi casa y cámbiate la ropa Yo quiero prepararte tan solo un chocolate Caliente y burbujeante, que te lo bebas a mi lado Hay tanto que decirnos y no quiero decir nada Mejor olerte y conservarte Amarrarte a mis ojos Y luego entre sonrisas me pases una mano o dos Yo juego con tu pelo Tú juegas con mi cuello Más de un forcejeo ya nos duró un ciclo o dos Y me tiraste el chocolate encima de la falda Ya se nos ha olvidado el frío de la calle Ya estamos muy tapados Los dos al natural Tus besos fueron olas que nos llevaban en tormenta Aquella cama era un barco Vamos a tierra de Nerón Y luego desperté Tú no estabas conmigo, no Pensé en ti solo y aburrido Bebiendo un chocolate Amor te lo perdiste Amor te lo perdiste Yo tengo la receta La, 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 la Amor te lo perdiste Amor te lo perdiste Chapán y chocolate Chambán y chocolate Chambán y chocolate Chambán y chocolate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.